Dos de la tarde con 40 minutos, gracias nuevamente por su sintonía. Como le adelantábamos, el periodista Oscar Valderas, un reportero especializado en temas de seguridad y crimen organizado, tuvo acceso a un documento clasificado en dos naciones, con el título Encuentro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el señor Guzmán Loera. Una nota que causa revuelo, por supuesto, por el propio dato y por las reacciones que ha tenido, también me atrevería a decir. Le agradezco muchísimo al periodista Oscar Valderas la comunicación, la entrevista y su tiempo, por supuesto. Bienvenido, Oscar, y gracias. Gracias, Luisa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues te paso micrófonos para que nos cuentes un poco sobre esto que publicas en MX y que, bueno, ya nos contarás también cómo te ha ido con esta publicación después. Claro, mira, el reportaje tiene como, digamos, elemento central un memorando, como bien dices, clasificado, firmado por la oficina de Tobin Bradley, él era cónsul de Estados Unidos en la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. Tiene fecha de junio de 2015 y en ese documento relata cómo Genaro García Luna se habría, habría sostenido un encuentro con Joaquín el Chapo Guzmán en la ciudad de Cabo San Lucas, en Baja California. Y en aquellos días también estaba en esa misma ciudad, en ese mismo día, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. De acuerdo con la información que tiene el gobierno de Estados Unidos, a través también de información que hizo, que pudo juntar el FBI, es que ellos concluyen que los tres se reunieron en Cabo San Lucas en 2012. Además, es muy importante el fraseo de cómo se hace, cómo se redacta este documento, porque dicen, por favor, al expediente que ya tenemos abierto contra Cabeza de Vaca, súmenle esta nueva información. Tenemos toda la información, todos los datos, para asumir que se reunieron y que además son personas con un enlace muy cercano, tienen recurrentemente comunicación. Y esto, pues evidentemente, es un trancazo para el gobernador. Pero te diría que no se trata de un único documento. La Fiscalía General de la República hoy tiene un expediente contra el actual gobernador de Tamaulipas, donde hay 38 evidencias, incluidas en el memorándum clasificado. Pero déjame leerte o déjame comentarte de la segunda evidencia. Se trata de otro memorándum. Este está fechado en marzo de 2015, también por el equipo de Tommy Bradley, insisto, cónsul de Estados Unidos de Matamoros, un tipo que además es un experto en la lucha contra el tráfico, en el que dice que de acuerdo con investigaciones del Grupo de Investigaciones sobre Corrupción en el extranjero, el gobernador de Tamaulipas tiene una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de Islas Caimán, donde deposita el dinero que obtiene del narcotráfico. Y esa es la palabra textual. Y además que su familia tiene cuentas en Islas Caimán, Suiza y Bermudas, donde a donde viajan recurrentemente con un helicóptero del Estado a hacer transacciones en esos paraísos fiscales para lavar el dinero que obtienen de manera ilícita. Estas son solamente dos pruebas, Luisa, de 38, que ya tiene la Fiscalía, que además están siendo investigadas actualmente por la Unidad de Inteligencia Financiera y que además caen en un pésimo momento para el propio Cabeza de Vaca, quien hay que recordar también fue mencionado en el caso Odebrecht por el exdirector Pemex, Emilio Lozoya, de haberlo solamente gestionado y presionado por sobornos para aprobar la reforma energética, sino que también los habría repartido a otros legisladores panistas. Todo ese es el contexto del reportaje que presentamos en MX. Está el tema de narcotráfico, pero mencionas también la posibilidad de vínculos con otros dos delitos. Bueno, está el caso en Lozoya, el presunto anexo con narcotráfico, robo de combustible y lavado de dinero en estas transacciones que ya nos decías, en las que además tal vez también podría estar involucrada su familia. O sea, es una red bastante amplia la que se investiga. Sí, de acuerdo con las investigaciones que tiene el gobierno federal, la red de lavado de dinero en la que estaría presuntamente dentro del gobernador de Tamaulipas es una red además familiar. Participan sus hermanos, su madre, sus padres, sus tíos. Y sí, se le achacan todo tipo de delitos muy graves, desde el lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado, incluso cuachicoleo, pasando por colusión, por obviamente el ejercicio indebido del servicio público. Es decir, hay un catálogo de presuntos delitos, los cuales han sido señalados ya por las autoridades. Y las autoridades ya tienen este expediente. Lo que me comentan mis fuentes es que se trata ya de una investigación bastante avanzada que en cualquier momento podría dar un campanazo contra el gobernador de Tamaulipas. Y no hay que olvidar, Luisa, que además de la gobernadora de Tamaulipas, pues han salido varios mandatarios que actualmente están encarcelados por nexos con el crimen organizado. Tomás Yard, Eugenio Hernández, es decir, la lista ahí está. Oye, nos quedan tres minutos, entonces te hago dos preguntas para dejarte a ti el mayor tiempo posible. La primera es, ¿qué parte juega Estados Unidos y qué parte juega México en estas investigaciones? Digamos, ¿qué está en manos de cada quien y qué podría pasar en ambos países? ¿Y qué pasó también con la página de MX? Porque en cuanto publicaste eso, se cayó misteriosamente del Internet. Sí, misteriosamente. Fíjate que en MX, después de publicar estos reportajes, sufrimos una intromisión inusual a nuestros servidores. Lo vamos a dejar así y que tus radioescuchas sean quienes aten los cabos de qué fue lo que sucedió. Pero sí, nos quedamos fuera de circulación y nos tardó día y medio volver a estar en línea y ya estamos de vuelta afortunadamente. ¿Y qué sigue? Bueno, hay que recordar que el gobernador de Tamaulipas tiene doble nacionalidad. Él nace en Estados Unidos y después se adquiere aquí en México. Eso ha complicado para algunas autoridades mexicanas que recibir la información que necesitan de parte de las agencias estadounidenses porque lo consideran un con nacional y hay una protección natural, digamos casi consular al gobernador. Pero en este momento, bueno, las autoridades mexicanas están investigando qué delitos se habrían cometido dentro del territorio nacional. Y por otro lado, sí se sabe. Esto ya es un hecho comprobado que hay un expediente contra el gobernador en las oficinas del FBI, otra en las oficinas de la DEA y ellos sabrán determinar cuáles son los delitos que se cometieron o en el territorio estadounidense o en perjuicio del gobierno estadounidense y de su sociedad. Y entonces habrá que deslindar. Hay que recordar que los gobernadores tamulipecos anteriores que han sido detenidos, todos enfrentan un proceso de extradición. ¿Por qué? Por ser un estado fronterizo, Tamaulipas tiene la posibilidad de que lo que se generó como actividad criminal en el territorio nacional repercute naturalmente del otro lado del río Bravo. Entonces, bueno, complicado, yo creo, el panorama para el gobernador y seguramente seguirán surgiendo cosas. Nos tenemos que ir a la pausa, mi querido Óscar, pero gracias por permitirnos reproducir esta investigación. Qué bueno que están de vuelta en MX. Felicidades por su aniversario, felicidades a ti por estas notas. Y bueno, seguimos en contacto. Fuerte abrazo y gracias otra vez. Fuerte abrazo, Luisa. Muchas gracias. Gracias. Gracias.